Amor, mi amor, tu amor es un tormento En ti, en ti, en ti el mismo pensamiento Todo lo que sientes tú, todo lo que siento yo Fuego que entra por los ojos y nos quema el corazón Vivir así, 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 así nuestro destino Querernos más, más y más y más nuestro camino Tanto que me quieres tú, tanto que te quiero yo Tu amor, mi amor, tu amor, mi amor, tu amor, dulce por perdón Tu amor, mi amor, tu amor, mi amor, tu amor Es un tormento En ti, en mí, en ti el mismo pensamiento Todo lo que sientes tú, todo lo que siento yo Fuego que entra por los ojos y nos quema el corazón Vivir así, así, así nuestro destino Quierernos más, más y más y más nuestro camino Tanto que me quieres tú, tanto que te quiero yo Tu amor, mi amor, tu amor, mi amor, tu amor, dulce por perdón Tanto que te quiero yo Tanto que te quiero yo